Hola gente, ven allá al horizonte, es un dragón, es un dragón Vamos a, voy a capturar toda la pelea completa contra estos seres míticos Aunque se me ha retirado otro, ¡ahí está! Sigamos persiguiendo al dragón Está muy lejos, ha de estar atacando a los del pueblo Ya, yo ya voy a llegar amigo Es que tienes que llegar tú a ayudar a los loquitos Voy a poner en objetos y voy a recuperar algo de... Aguante Para correr más, aguante Ajá, veneno congelador, sí Y sigamos Ya casi llego con el pinche dragón No creo que desde aquí le pegue, ¿sí? ¿Y estos locos de aquí? Los ayudaré Los ayudaré Oh, vamos Sigamos, sigamos No, pues tengo que ir allá Oh, oh Creo que están reviviendo a otro dragón Oh, fuck Lol, sí, parece que sí Ey, dragón Ey Dragón, huevón Fuck Sí, está reviviendo el dragón Oh, fuck No Oh, fuck Maldito dragón, maldito dragón Arco nórdico Aquas Y la hacha Muere Toma Toma, maldito dragón de caca Wow Wow Eh, eh, eh Objetos Pociones Ajá Congelador Dañar aguante Sí Ahora Aguante duradero No, aguante débil Veneno duradero Veneno débil Ajá Necesito una poción de berserker Ya Toma esto dragón Ah Toma esto Ah, muérete Muérete Ah, se elevó, se elevó Lo mataré, lo mataré Déjame Ah, a ver Arco imperial de escarcha Él es de escarcha Así que tengo que utilizar el antiguo Ah, ven acá dragón Se cayó No puede mantener el vuelo más Está muy débil Ah ¿Quieres algo bueno, eh? Eh dragón ¿Quieres algo bueno? A ver Lo de hacer de ascuas Y ahora objetos Como que se retiró el loco Está ahí Pero nada más que está ahí Ahora Gritos Furia elemental Grita ¿Por qué no grito? Ya está encantada Mi arma actual No, voy a morir Ah, voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Necesito Pociones Creación menor Ajá Toma eso Ah, fuck Ese dragón lo revivió El que estaba ahí al lado Ah, lo maté Lo maté Ah 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 Ahí viene el arma del dragón Oh, sí Lord Pero no estoy andando Reviviendo muchos dragones Últimamente Alma del dragón Absorbida Ay Qué difícil Vamos con el arco A ver Flecha nórdica antigua Granad perfecto Oro Flecha de hierro Buscamos el dragón Se me Se me está acabando la bolsa Bueno, ahí está Ahí está Bueno, gente Esto fue todo Esta épica jornada En la matanza De este dragón My goodness Un El otro dragón Grandotote Lo revivió Y después se largó Como loquito No sé Pero bueno Lo logré matar Antes de que Dañara a alguien Bueno, nos vemos Chao T-Baj, 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 t-Baj Acompáñame conmigo T-Baj, 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 t-Baj T-Baj, t-Baj T-Baj, t-Baj, t-Baj T-Baj, t-Baj, t-Baj Vámonos Y si le quito los atuendos A ver Sí, ya sabía yo Otro fucking dragón ¡Ah! ¡Coño! ¡Coño! ¡Fuck, maldita mouse! ¡Oh, fuck! Preparando ¡Ajá! Lo totié tantito Arco Arco, arco Que este es más poderoso todavía Creo que moriré ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Salgamos por... ¡Ah! ¡Fuck! 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 ¡Ah! 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 Acabo de tener La batalla con un dragón Más épica Que he visto en toda mi vida Me mató como tres veces El maldito De hecho Voy a poner en una parte Cuando me mató En una parte Pero nomás hasta ahí Porque no grabé todo ¿Quién es esa? ¡Ah! Me van a matar Ah, no, espera Ah, la chava Sí Sí ¿Quién es esa? ¿Quién es esa?